Y desde el cerro más alto Yo ya no soy, el tonto de antes Que se perrumó, a enamorarte Tu más amor, es humillante Y a pesar de tu traición, de salir de tu callejón Que miren, sigo adelante ¿Quién era el soñor? Vas a buscarme Porque yo soy, inolvidable Extrañarás, este sentido que fui tu amante Cuando amor, tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante ¿Quién era el soñor? Vas a buscarme Porque yo soy, inolvidable Extrañarás, este sentido que fui tu amante Cuando amor, tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Con cariño delirante ¿Quién era el soñor? ¿Quién era el soñor? ¿Quién era el soñor? Vas a buscarme Porque yo soy, inolvidable Inolvidable Te extrañarás, este sentido que fui tu amante Cuando amor, tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante ¿Quién era el soñor? ¿Quién era el soñor? ¿Quién era el soñor? Vas a buscarme Por mi yo soy, inolvidable Te extrañarás, este sentido que fui tu amante Cuando amor, tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Cuando amor, tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.